Música Eres tú quien me alegra el día Eres tú mamita mía Eres tú quien vela mis sueños Eres tú la que yo más quiero Esa es mi mami Esa es mi mami Eres tú la que me sonríe Tú me cuidas y yo estoy enfermo Eres tú la que día a día Me ayudas a crecer Mamita mía Mami yo te quiero Mami yo te adoro Yo sin tus besos no quiero estar Mami yo te quiero Mami yo te adoro Si tú me sonríes el día Nunca acaba mal Música Eres tú la que me proteges Eres tú la que me haces fuerte Eres tú quien vela mis sueños Eres tú la que yo más quiero Esa es mi mami Esa es mi mami Eres tú con tus mil abrazos Quien me enseña a ir paso a paso Eres tú la que día a día Me ayudas a crecer Mamita mía Mami yo te quiero Mami yo te adoro Yo sin tus besos no quiero estar Mami yo te quiero Mami yo te adoro Si tú me sonríes el día Si tú me sonríes el día Nunca acaba mal Mami yo te quiero Mami yo te adoro Yo sin tus besos no quiero estar Mami yo te quiero Mami yo te adoro Si tú me sonríes el día Nunca acaba mal Nunca acaba mal Nunca acaba mal Mami yo te adoro Mami yo te adoro